El rey jamón Y un apetito imparable Esto es poesía hecha bocado Pues la poesía se nutre de lo bello Y esto se nutre de la bellota Porque lo importante en el jamón No es solo la técnica, no Es el sentimiento Hay que sentirlo, entenderlo, escucharlo Bueno, escucharlo no literalmente Porque si os hablan mejor Que cambies de charcutería o de medicación Así que pequeño Cuando te rompan para convertirte en un Verdadero manjar Será recordado con alegría Y satisfacción en cada bocado Eso es Así que ahora os invito A disfrutar de este sabor Único Alegría Si quieres querer cantar Alegría de vivir Para disfrutar cantar Canta y sed feliz Si eres tan inteligente Que nadie puede entenderte Pelearte con la gente No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada Comienza la experiencia jamonil Comienza la experiencia jamonil No sirve de nada